Mexicanos, agárrense porque durante esta noche el clima se pondrá muy interesante en varias regiones del país. Nada más y nada menos que seis estados estarán en alerta por condiciones severas, entre ellos Chiapas con lluvias intensas. Les recomiendo suscribirse al canal para mantenerse bien informados sobre esta situación que se avecina. Existe la posibilidad de inundaciones y deslaves en zonas vulnerables de acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Las ondas tropicales que afectaron ayer el sureste mexicano esta noche se intensificarán generando lluvias puntuales intensas. Además, se reportó un fenómeno meteorológico que provocó afectaciones en una zona metropolitana. Para esta noche y madrugada del lunes, el clima en México presenta condiciones que podrían afectar diversas regiones del país. Esta noche contamos con tres sistemas activos, siendo el monzón mexicano el principal, el cual se encuentra afectando principalmente al noroeste del país. A diferencia de la noche anterior, donde las ondas tropicales 18 y 19 dominaban el panorama, hoy el monzón mexicano se convierte en el protagonista, trayendo consigo un cambio significativo en el patrón de lluvias y vientos. Los estados más afectados serán Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche, donde se esperan lluvias intensas que podrían causar afectaciones importantes. Se prevén lluvias muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, mientras que en Chihuahua, Sinaloa y Durango también se esperan precipitaciones considerables. En Campeche, localidades como Escárcega y Flamboyanes podrían experimentar anegamientos. En Chiapas, San Antonio Miramar y Francisco Durán se preparan para lluvias abundantes. Y en Yucatán, Buena Esperanza se alista para condiciones similares, mientras que en Mérida se esperan lluvias moderadas. Más adelante en el video detallaremos otras localidades que también sentirán el impacto de estas lluvias. Se pronostican vientos con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en estados como Baja California, Sonora y Chihuahua, así como en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Las rachas más fuertes se sentirán en localidades de Baja California y Sonora, donde el viento podría alcanzar velocidades considerables. Las temperaturas máximas podrían superar los 40 centígrados en Baja California y Sonora, mientras que en estados como Sinaloa y Tamaulipas se esperan temperaturas elevadas. Mexicali en Baja California podría registrar hasta 39.0 centígrados, mientras que en Sonora, Ciudad Obregón y Hermosillo no se quedarán atrás con temperaturas cercanas a los 39 centígrados. En Tamaulipas, Nuevo Laredo y Matamoros también se anticipan temperaturas extremadamente altas. De acuerdo con el reporte de 11 en Vertical Bar Vertical Bar, parece que ocurrió un micro diagonal downburst al occidente de la zona metropolitana de Puebla hace aproximadamente 10 minutos. Sin embargo, el usuario no está seguro al 100% de lo ocurrido. Continuemos compartiendo información y videos a través de nuestro grupo de Telegram para mantenernos actualizados sobre las condiciones meteorológicas. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!